Atención, atención, nos están llegando los resultados de las últimas encuestas Pimpinelo ha perdido los estados del oeste, sí, y también los del este Tiene algún estado central, pero podemos determinar que por mayoría absoluta Tenemos un nuevo presidente, ¡el presidente Zaraun! ¡Sí! ¡Victoria! ¡Victoria del estado de Vallecas! ¡Sí! ¡Por fin soy vuestro presidente! ¡Vuestro presidente todopoderoso! Muchos pensabais que esto era de cachondeo, que este día no llegaría Pero aquí estoy, presidente absoluto, dispuesto a vendaros a todos y cada uno de vosotros Mi primera medida como presidente será invertir en el deporte Así que vamos a hacerle una inversión al Rayo Vallecano de 3.500 millones de euros Porque ellos son el futuro de este país Mi segunda medida, como vosotros decíais en el vídeo de la purga Será autorizar una purga youtuber De esa manera, todos los youtubers con más de 100 suscriptores, excepto nosotros Podrán ser erradicados de la faz de la tierra Con lo que el canal random llegará a ser el canal número uno de España y del mundo Como muchos recordaréis, hace algún tiempo se hizo una encuesta en el canal random Acerca de cuál sería el nombre de sus habitantes Si mugrosos o realistas Lo cierto es que los sondeos decían que realistas ganaba por una ínfima diferencia Una diferencia de sólo 14 votos 1.114 frente a 1.100 aproximadamente Pero sí que es verdad que había sólo 14 votos de diferencia Como soy vuestro presidente electo por mayoría aplastante ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué? Voy a llamaros como me salga de la punta del rabo Que paso, soy vuestro presidente todopoderoso ¡Hostias! Así que mugrosos, realistas, mugristas, realmugrosos Lo que me salga de los huevos en cada vídeo Ponto final Y por último, y lo más importante de todo Es que vamos a construir un muro de 80 metros de altura Rodeando la M30 de Madrid Dentro de ese muro vamos a poner a todas las personas calvas de España Porque no sé qué se han creído Ya estoy harto del inútil del pimpinero Y de ese calvo de Samuel L. Jackson Que se cuela en todos los vídeos Estoy harto de ellos Y propongo que les encerramos dentro de ese muro Para que no puedan escapar Y se peguen la calvicie unos a otros ahí dentro Y esto es sólo el principio de mi mandato También quiero poner en estudio Pelotones de fusilamiento Para directores de películas de mierda La posibilidad de meter los teclados por el culo A los guionistas tramposos de mierda Que nos quieren engañar con sus tonterías Todo esto, mi mandato Será recordado para la eternidad Como la era de la razón Oye, oye, oye No, no, no Espera, espera, espera Que no, que no Que te estás equivocando La estás metiendo hasta el fondo ¿Cómo que no? Que no, que no Que no has sido elegido tú como presidente Pues Fraun ha ganado las elecciones, ¿no? ¿Fraun? No, no, no Es Trump No Fraun Presidente Trump El presidente naranja Pero tú eres tonto Tú eres tonto ¿Para qué me dices nada? Estoy haciendo el discurso Y me dejas en evidencia Delante de todo el mundo ¡Gilipollas! No, 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 no Calla, calla Fuera, fuera No digas nada No, no, no Que la estás cagando Que vamos a perder suscriptores ¡No! Bueno A ver Que Que era broma ¿Vale? Que no os lo toméis a mal Que Que todo esto era broma Yo no pienso Yo no pienso estas cosas de verdad ¿Vale? Venga Dale like Hola Soy Samuel L. Jackson ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? ¡Sucho una nascida mujer! ¡Sucho una nascida mujer! ¡Sucho una nascida mujer! ¡Sucho una nascida mujer! ¡Sucho una nascida mujer!